El pasado sábado 22 de octubre se realizaron dos ceremonias de grados, una en Pereira y la otra en Armenia, que permitió graduar a 85 estudiantes en administradores de empresas agropecuarias y técnicos profesionales en implementación de proyectos agropecuarios. La emoción y la alegría de los graduandos y familiares fue el principal aditivo que tuvieron las dos ceremonias y nuevamente para los aliados de la Universidad de Decaldas, como lo es la Universidad de Del Quindío, es un logro mutuo y llena de compromiso a las dos instituciones para seguir trabajando en la mejora de estos programas de educación a distancia. Yo creo que ahora que estamos en esta etapa de posconflicto, esta alianza entre las tres universidades del eje cafetero, en especial nosotros con la Universidad de Decaldas, tenemos muy buenos nexos y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, impulsando la regionalización que tanto quiere el gobierno. Nosotros somos un departamento eminentemente agropecuario, agroindustrial y que más que ahora estos nuevos egresados que salen a este mercado laboral es excelente para todo el departamento. Yo creo que tenemos que aprovechar, es bueno destacar que nuestros egresados de hoy, la mayoría son ya muchachos que están trabajando en el sector productivo, son los llamados a generar empleo, hacer que el departamento del Quindío que está en las estadísticas tan mal en la parte de desempleo, pues que surja y salga adelante. Y para la Universidad de Decaldas, pues eso es un gran indicador de que se están haciendo las cosas bien, de que la parte social, la regionalización, la están haciendo como Dios manda, por algo tienen esa acreditación institucional de alta calidad. Es un nuevo peldaño que alcanzamos, por tal motivo pues nos esperan muchos trabajos, muchos triunfos, muchos logros más y obviamente pues con este conocimiento adquirido contribuir al desarrollo de nuestro país. Mi vida cambió desde que empecé a estudiar esta carrera porque empezamos a conocer nuevas cosas de nuestro país, de la importancia que representa esta carrera en la fuerza laboral de nuestro país, entonces mi vida cambió desde que decidí aportar a la administración de empresas y hoy estoy orgulloso de mi título. Gracias. 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 Gracias.